Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con una persona bastante interesante y que tiene un lanzamiento muy especial de Mercado Libre. Cuéntanos quién eres y qué haces. Hola, soy Alejandra Camacho, soy la head del Marketplace de Mercado Libre Colombia. Bueno, ¿en qué está Mercado Libre? Porque la competencia está muy agresiva. Bueno, estamos en una noticia súper emocionante. Hoy estamos lanzando Mercado Libre Clips. ¿Y qué son Clips? Que a partir de ahora, todos los vendedores de nuestra plataforma, o sea, los 30.000 vendedores de nuestra plataforma, van a poder subir videos a todas las publicaciones. ¿Y por qué es tan emocionante? Porque al final estos videos van a hacer que obviamente puedan mostrar mucho mejor su producto, contar para qué sirve, mucho más detalle, y para el vendedor será mucho más fácil comprar. O sea, la plataforma se va a volver más social, va a tener una interacción más en video. Sí, exacto. Esa es la idea, que a partir de ahora, porque estamos muy acostumbrados a que las publicaciones tienen la foto, la foto de diferentes tamaños, de diferentes lugares, pero ahora con el video, los vendores van a poder empezar a subir, listo, esto es una tostadora, ¿para qué sirve el pan? Eso suena como un ejemplo básico, pero efectivamente hay productos que de pronto el usuario no entiende muy bien para qué sirven, y lo que queremos hacer es que obviamente el usuario de Mercado Libre pueda interactuar mucho más fácil, y a la vez pues pueda comprar mucho más fácil. Cuéntanos un poco sobre las características de esos videos, porque en redes sociales, sin ir más lejos, uno ve videos muy profesionales y otros que uno dice, quedé con más dudas que las que tenía antes de ver el video. Mira, lo que queremos es, y también como muy atado a lo que tú me preguntabas, que sean videos, lo que estamos viendo hoy en día en TikTok, en Instagram, videos cortos entre 10 y 60 segundos, que sean videos que al final muestren la usabilidad del producto, no queremos algo súper complejo, súper elaborado, sino que sean videos muy autóctonos, muy de cada vendedor, que al final lo que le muestre como de forma fácil es, mire, este producto sirve para esto, ¿sí? Y que al final el usuario pueda encontrar efectivamente si es el producto que está buscando o no está buscando, porque muchas veces uno con la foto se queda con la duda, ¿será que es el tamaño correcto? ¿será que no es el tamaño correcto? Y a tu duda, de los millones de videos que vemos, vamos a entrenar a los vendedores, tenemos un estudio de entrenamiento donde van a poder ver efectivamente qué es lo que nos imaginamos. Este producto ya está lanzado en Brasil, en México, en Argentina, entonces van a poder ver videos de otros países para darse una idea de cómo es lo que le gusta al usuario finalmente. Ok, me encanta, va a ser como una localización de los contenidos, porque muchas veces, no solo en Mercadolibros, sino en otras plataformas, uno ve un montón de fotos que no son necesariamente del vendedor y que a veces confunden, ¿no? Entonces, si yo soy un vendedor, el video me imagino que tendrá una de las características de 10 a 60 segundos, vertical o horizontal, ¿cómo es? Vertical, ok. ¿Debo tener en cuenta temas como subtítulos? No necesariamente, puedes simplemente mostrar la imagen, obviamente que sea súper buena calidad, ¿no? No queremos, si bien puedes ser casero y lo puedes hacer en tu casa, no queremos un video, filmar una noche donde no se vea, sino que efectivamente la calidad sea positiva. Ok, bueno, este es el gran lanzamiento. ¿Desde cuándo lo vamos a tener en el mercado? ¿Cuándo lo van a ver los compradores? Desde marzo, más o menos la segunda semana de marzo ya vamos a tener todo en línea. Ok, cuéntame un poco esto, ¿cómo va a impactar a la plataforma? ¿La va a hacer más pesada? ¿O la agilidad que tiene actualmente se va a mantener? ¿Qué tipo de contraprestaciones hay? No, la plataforma no va a ser más pesada. Digamos que ya hace un año tuvimos el lanzamiento en Brasil y entonces hemos logrado corregir muchas de las cosas que nos ha tocado corregir en el camino. Entonces, no, la plataforma va a funcionar súper bien. Creemos que es súper potente, es porque el usuario primero va a tener dos opciones. Uno, llegas a una publicación y esa publicación te va a mostrar en la segunda imagen, como todo el video. O lo otro es que entras a Mercado Libre y en la parte, haces un poquito de scroll down y en la parte de abajo vas a poder ver videos de acuerdo a tus gustos. Entonces, si a ti te gusta comprar ropa o si a ti te gusta comprar cosas para el hogar, vas a encontrar videos de acuerdo a tu gusto, que es súper positivo porque efectivamente estás viendo tus necesidades y va a hacer que la compra sea mucho más fácil. Entras al video y ahí mismo te dice speech en el producto, haces un clic y el producto lo tienes en menos de 24 horas. Así que creemos que es algo súper potente para los usuarios. Estos videos solamente van a ser para los vendedores. Todavía no tenemos videos, por ejemplo, de reseñas. Exacto. Eso solamente por ahora van a ser para los vendedores. Y cada vendedor tiene que subir un video de acuerdo a su publicación. No es que tenga un video para todas las publicaciones porque no hace sentido, sino que tiene que estar atado a una publicación porque efectivamente va a estar atado a un solo producto. Tengo una pregunta un poco técnica. A nivel del algoritmo, ¿va a privilegiar las publicaciones que tienen video o es transparente? No importa todavía. Por ahora, digamos que cuando tú buscas en el search, por decirlo así, en general, digamos que el algoritmo tiene en cuenta muchas variables. Entonces, seguramente el video va a ser una variable, pero no necesariamente es la única. Hay mil temas de precio, de si estás o no en nuestra bodega de fulfillment, si tienes entregas en menos de 24 horas. Seguramente el video va a ser como una patica adicional del algoritmo, pero no necesariamente va a ser la prelación. Ok. ¿Suma al algoritmo o es? Suma. Suma al algoritmo. Ok. ¿Y qué está haciendo Mercado Libre precisamente para evitar productos falsos y cosas que se puedan crear con inteligencia artificial? Porque ya el video no es una limitante para que realmente exista lo que se está publicitando. Sí, nosotros... Entonces, la forma de subir el video es tú entras a nuestro estudio, tomas el video, llenas un formulario y apruebas y a través de inteligencia artificial nosotros hacemos un filtro de los videos para efectivamente ver la calidad y demás y que el video pueda ser subido de forma correcta. Entonces, ahí digamos que nos aseguramos de que los videos sean de buena calidad y estén atados al producto que estamos vendiendo. Ok. A nivel de atracción, ¿qué esperamos de este nuevo lanzamiento? ¿Esperamos que dispare la atracción, que dispare las ventas? ¿Qué se espera? Mira, hoy en día, para darte un ejemplo, en Brasil tenemos más de 27 millones de usuarios viendo videos, que es una locura, y más de 3 millones de horas de videos vistos. O sea, la gente está feliz viendo los videos, entreteniéndose y obviamente comprando. Por lo que sí esperamos una mejora en las visitas. A un vendedor le pueden subir hasta 4X sus visitas desde que tiene el video, porque obviamente hay como mucha más interacción y esperamos que claramente las ventas aumenten. Que la conversión de ese producto, al ser mucho más fácil de entender, aumente en número de ventas. Perfecto. Para cerrar, un mensaje para los vendedores que quieran hacer esto. ¿Dónde encuentran las instrucciones en la plataforma? Listo. Entonces, en nuestro central de vendedores van a tener un lugar donde va a estar toda la parte de Mercado Clips y ahí los vamos a llevar en toda la parte de entrenamiento, cómo subirlo. Y luego, obviamente, van a poder hacerle seguimiento a cómo están esas publicaciones que efectivamente tienen videos. Perfecto. Muchas gracias. Gracias.